Dejece a ser especialistas en producción audiovisual ¡Fuerza! 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 La luna se reflejaba en tu piel de seda Cuando te mordías los labios macarines Y entonces, ay cariño, las estrellas del cielo Colmaron tus ojos en nuestra cita de amor ¡Qué lindo es amarnos, sellar nuestros labios! Gozarte bajo la luna, cariño, de gozar de placer ¡Qué lindo es tenerte como un fuego ardiente! Sentirme bajo la luna, cariño, hoy lo mismo que yo Voy a cantar al amor de mi vida Me enamoro de ti, cada día un poco más Me enamoro de ti, aún sabiendo que no estás Me enamoro aunque en las noches No sea yo quien bese tu cuerpo No sea en mis manos quien te toque Me enamoro de esta negra, y qué voy a hacer Cuando yo siento su piel ardiente, todo es diferente Si fuera mía, mía y mi mente, mía para siempre Era mía, qué lindo bailas tú Tú mueves todo, tu cuerpo alcanza Cuando yo siento su piel ardiente, todo es diferente Si fuera mía, mía y mi mente, mía para siempre Mía para siempre Mía para siempre